¿Cómo eliminar grasa corporal? Si tienes sobrepeso, probablemente has intentado varias dietas de moda o suplementos que se comprometieron a ayudarte a perder esos kilos. La mayoría de la gente se da cuenta que muchas de esas dietas y suplementos no son tan útiles como prometen en un principio. Esto puede ser decepcionante, pero debes saber que es posible perder ese peso. A continuación encontrarás algunos métodos probados y reales que te ayudarán a aprender cómo perder grasa corporal rápidamente. Comer 6 comidas al día En lugar de comer las 3 comidas típicas al día, debes empezar a comer más veces. El truco es comer pequeñas cantidades de alimentos con mayor frecuencia durante todo el día en lugar de grandes comidas que te satisfacen solo unas pocas veces al día. ¿Por qué? Porque cuando llenas tu cuerpo con combustible varias veces al día, esto hace aumentar tu metabolismo. El metabolismo te ayuda a quemar calorías y perder grasa corporal rápidamente. Si solo estás comiendo las comidas principales, tu metabolismo y tu cuerpo funcionará más lentamente. Quemar más calorías No hay mucho secreto en esto. La quema de más calorías da como resultado la quema de más grasa. Mientras que todo el mundo debería tener una rutina de ejercicio regular, hay muchas cosas que puedes hacer para quemar más calorías. Por ejemplo, subir por las escaleras en lugar de coger el ascensor. Cuando salgas a pasear con tu perro, aprieta los músculos del abdomen y anda a una velocidad rápida. Sube tu música a tope y baila al ritmo de la música rápida durante media hora durante el día. Este tipo de ejercicio es divertido y será más fácil de hacer. Es una gran manera de quemar más calorías y perder grasa corporal rápidamente. Evitar las grasas trans y las grasas saturadas Al limitar tu mala ingesta de grasas, puedes ayudar a tu cuerpo a quemar más grasa. Dado que no obtendrás tantas grasas procedentes de los alimentos que comes todos los días, tu cuerpo quemará las reservas de grasa que ya tienes. Recuerda que está bien comer una cantidad moderada de grasas buenas, como las grasas saturadas y las monoinsaturadas. Sin embargo, las grasas malas son las responsables de la ganancia de peso y la mala salud. Sabrás que las grasas son malas porque cambian a temperatura ambiente, tales como la manteca de cerdo, grasas animales, dulces, etc. Al limitar tu ingesta de grasas malas, puedes ayudarte a ti mismo a perder grasa corporal más rápidamente. Beber mucha agua. El agua potable también te puede ayudar a perder grasa corporal rápidamente. El agua te ayuda a sentirte lleno durante el día, de modo que no deseas tanta comida. También ayuda a eliminar las toxinas y otros residuos que harán que te sientas mal si permanecen en el cuerpo. Hay algunos beneficios que provienen del agua potable, pero sobre todo el hecho de que te ayudará en la tarea de perder peso rápidamente. Si quieres darle un poco de sabor al agua, puedes añadirle unas gotitas de zumo de limón. Recuerda que como mínimo tienes que tomar 8 vasos de agua al día. Te aconsejamos que lleves siempre contigo una botella de agua para que te acostumbres a beber. También puedes incluir en tu ingesta de líquidos, infusiones y tés sin azúcar. También son saciantes y te ayudan en la tarea de eliminar toxinas. Siguiendo los trucos y consejos anteriores, puedes perder grasa corporal rápidamente y convertirte en una persona más sana y delgada, con el físico que realmente quieres tener.